Un mes después del paso de la tormenta tropical Julia por Centroamérica, los daños siguen siendo visibles. En el Valle de Sula, al norte de Honduras, la lluvia desbordó los ríos Ulúa y Chamelecón, provocando inundaciones, crecidas y miles de hectáreas de cultivos dañados, la mayoría de granos básicos. Se vino la llena de la tormenta Julia, lo cual desbordó los ríos, el río Ulúa se desbordó y eso nos vino a afectar enormemente aquí a la parte donde nosotros vivimos y trabajamos la agricultura. En totalidad perdimos la cosecha. Mejía cultiva siete hectáreas de tierra junto a otros nueve campesinos, a 30 kilómetros de donde desbordó lúlúa. Estima las pérdidas para todo el grupo, en más de 400.000 lempiras, unos 16.000 dólares. Además de perder la cosecha, estos campesinos no podrán sembrar en el segundo ciclo del año, porque las tierras siguen inundadas. Ahorita estuviéramos ya preparando, ya preparada la tierra para sembrar de nuevo, pero como se vino está llena, ya no sembramos, sino que vamos a esperar a que seque. La región del Valle de Sula es la zona de Centroamérica más vulnerable ante los fenómenos climáticos y fue la más afectada por Julia, que dejó medio centenar de muertos a su paso por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En El Salvador, uno de los perjudicados fue Víctor Carranza. Perdió su cultivo de una hectárea en el Zamorano, unos 100 kilómetros al sureste de San Salvador. La economía, porque esos cultivos, lo que es el maíz, uno lo siembra para el sustento de la familia, entonces ahí ya se queda uno más fregado, sin recursos de poder tener su maicito. Y por lo caro que está, también el recurso es escaso para poder comprarlo más que todo. En esta región, esperan que el gobierno los ayude para poder volver a sembrar. Así es que con esa parte estamos un poco preocupados, porque es de lo único que nosotros vivimos y si, por decirlo así, si el gobierno o algunas instituciones no nos apoyan, nos vamos a ver más afectados. Más allá, porque ahorita no tenemos que darle el ganado ni qué comer. En Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimó en cerca de 370 millones de dólares las pérdidas causadas por julia en producción, daños al ambiente e infraestructura. Y en Guatemala, el gobierno contabilizó 60.000 hectáreas afectadas en diferentes niveles, lo que incluye maíz, frijol, cardamomo, café, banano, plátano y pastos. Igual, cuando pasó la julia, nos perdió todos los cultivos de maíz, porque aquí solo cultivo de maíz. Nos trabajamos y se perdió todo el cultivo de maíz y no lo logramos sacarlo, poquito nos logramos y se perdió, se hundió todo. Entonces ahorita nos estamos bien asustados porque no hay dónde nos vamos a ir, porque ya no tenemos terreno para comprar, no tenemos piso para comprar un pedacito, ni siquiera un sitio. Tras el paso del destructivo huracán Mich en 1998, las autoridades hondureñas construyeron muros de tierra a la orilla de Lulúa y el Chamelecón para proteger a las poblaciones cercanas. Pero en 2020 las crecientes por las tormentas tropicales Eta e Iota rompieron fragmentos de esas barreras y los ríos se desbordaron hacia las poblaciones del Valle de Sula, la zona productiva más pujante de Honduras. Apenas dos años después, los campesinos de la región vuelven a sufrir el impacto de fenómenos climáticos cada vez más recurrentes.